Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias del Senado. Vamos con un tema de política internacional. Y es que el conflicto en Ucrania tiene su origen en una disputa geopolítica de décadas. El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, explica qué sucede en esta zona que ha encendido las alarmas por un posible conflicto bélico. Yo en efecto creo que esta es la más peligrosa crisis que ha ocurrido, digamos en el teatro europeo, desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos que tener en consideración siempre es que Ucrania siempre ha sido, cuando menos desde el siglo XIX, parte esencial del área de influencia rusa. Y esto no es solamente por su ubicación geográfica, sino por sus recursos. Hay ahí enormes recursos que sirven para la alimentación de, en aquella época, la URSS y hoy día Rusia. Y por otro lado, hay recursos energéticos muy importantes. La posibilidad que hoy se abre de que Ucrania pase a formar parte de la OTAN, representa en efecto un riesgo grande para Rusia. Ese es el origen del problema. El senador advierte de una posibilidad real en un enfrentamiento mundial. Si las fuerzas rusas, que como sabemos están en la frontera de Ucrania, llegan a incursionar en territorio ucraniano, es muy probable que los países de la OTAN respondan militarmente. Entonces, si tuviéramos tropas norteamericanas desplegadas en el corazón de Europa y en los bordes ya con Europa central, pues eso en los hechos constituiría una conflagración mundial. El senador experto en temas internacionales aduce complicaciones en el conflicto. Esto debido a los movimientos prorrusos al interior de Ucrania. Hay población ruso-parlante y de ascendencia rusa dentro de Ucrania, lo cual es lógico si consideramos que por muchas décadas Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Y eso es lo que reclama Rusia también, ¿verdad? El derecho de la población ruso-parlante de ejercer todos sus derechos, en fin. Pero eso es un argumento muy peligroso, porque eso era precisamente lo que Hitler alegaba como justificación para invadir Polonia y de hecho Ucrania. ¿Puntualizó cuál es la posición de México en los organismos internacionales de esta manera? Todas las fuerzas políticas y los países que abogamos siempre por la resolución pacífica de los conflictos nos estamos manifestando en todos los ámbitos, desde luego en Naciones Unidas y concretamente en el Consejo de Seguridad.